Estamos de regreso con más información y en este momento nos vamos a volver a enlazar con nuestra compañera Patricia Lafargan y en esta ocasión porque va a realizar una entrevista que será de su interés. Patti, te vemos y te escuchamos. Adelante, por favor, con esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto y en estos momentos se encuentra conmigo la maestra Janet Murillo, quien es directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad. Maestra, muchas gracias por tomarme la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patti. Muchas gracias a ti por el espacio. Maestra, sabemos que estamos viviendo una emergencia sanitaria difícil, pero que muchos jóvenes desean continuar con sus estudios. ¿Alguna cuestión o cosa que esté haciendo CETIS Universidad para poder ayudarlos? Claro que sí. En estos momentos CETIS tomó acciones y llevó a cabo estrategias para dar continuidad a todas las operaciones que llegamos a cabo en la institución y la mayoría darlas a distancia, ¿no? Es por esto que CETIS Universidad está ofreciendo una serie de conferencias muy interesantes para todos aquellos jóvenes estudiantes de preparatoria que deseen cursar sus estudios profesionales, en este caso licenciaturas, se están ofreciendo una serie de videoconferencias muy interesantes que se van a llevar a cabo la próxima semana, ¿no? Esto con la finalidad de que estos chicos logren tener una perspectiva de lo que es cada una de las carreras, tengan una sesión de preguntas con los expertos y logren mitigar todas esas dudas que lleguen a tener sobre las carreras, ¿no? Para que tomen una mejor decisión. Janet, ¿de qué se van a tratar estas conferencias? Estas conferencias se van a llevar a cabo tres conferencias, ¿no? La primera está a cargo por el maestro Jaime Edwards, que trata los temas de inteligencia de negocios. El nombre de la conferencia es Inteligencia de Negocios, El Futuro Ya, y aborda temas de análisis de datos muy enfocado a la Licenciatura de Inteligencia de Negocios e Innovación, que está próxima a ofertarse el próximo semestre, en agosto 2020. La siguiente conferencia va a ser con la doctora Natalia Delgado, quien transmite desde Canadá, una charla sobre el diseño, y nos habla específicamente sobre la pasión del diseño, se titula La Magia del Diseño, Encuentra tu Pasión. Y por último tenemos la conferencia con el maestro Armando Araujo, quien nos habla sobre las cualidades de un experto en negocios internacionales, ¿no? De un licenciado en negocios internacionales, qué capacidades tiene, dónde trabaja, todo el campo laboral, ¿no? Su conferencia se titula LNI, Comprando por el Mundo. Janet, para las personas que estén interesadas, ¿cómo le pueden hacer para sumarse a estas conferencias? Para todas aquellas personas que estén interesadas, yo hablaba de estudiantes, prospectos, e ingresar a licenciaturas, pero también puede ser para el público en general, ¿no? Puede que nosotros desde nuestras casas estemos interesados en estas charlas, y si es así, pueden hacer su registro a través de WhatsApp al número 646-947-9800, y ahí solicitan un código que pueden obtener para tener acceso a esta sesión que es a distancia. Oye, qué padre. Janet, una pregunta más, por ejemplo, si alguno de los chicos también está interesado en estudiar alguna carrera que tenga que ver con administración y negocios, ¿cuál es la oferta? La oferta que tenemos en la Escuela de Administración y Negocios es muy amplia, ¿no? Y me gustaría destacar que está enfocada en el área de negocios y es muy pertinente en el ámbito empresarial y tiene, por supuesto, mucha demanda. Las licenciaturas que tenemos es la licenciatura en Negocios Internacionales, la licenciatura en Administración de Mercadotecnia, la licenciatura en Diseño Gráfico, licenciatura en Logística Internacional, y la licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación. ¿Y cuáles son los elementos diferenciadores de CETIS Universidad? En cuanto a los diferenciadores que tiene CETIS Universidad, me gustaría mucho destacar la educación integral, por supuesto, que es un factor clave en el desarrollo estudiantil en la sociedad, así como la internacionalización que tienen los estudiantes que les brindan otro enfoque global y les dan otra perspectiva del mundo. Por supuesto, el emprendimiento que es impulsado desde el salón de clases, este emprendimiento es propiciado en un ambiente generador de ideas, en donde el docente es clave, ¿no? Guía al estudiante para llevar a cabo con éxito sus proyectos. Además, los docentes, por supuesto, considero que aportan un valor superior a esta experiencia que tienen los estudiantes. Son expertos en sus áreas de conocimiento y se forman continuamente en técnicas de enseñanza para obtener los resultados esperados en cuanto a los resultados que queremos obtener de aprendizaje en cada una de las clases. Maestra y Janet, ya para finalizar, ¿están en etapa de admisiones? ¿Cómo le pueden hacer los chicos que están interesados? Así es, estamos en un proceso de admisión. Este proceso lo pueden iniciar en línea a través de la página de CETIS, que es www.cetis.mx-admisiones2020. También pueden tener acceso a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o a través de WhatsApp. Pueden solicitar información al número 646-947-9800. También pueden realizarlo a través de nuestras vías telefónicas al 222-2300 extensión 3107. En este momento, debido a la contingencia, estamos trabajando en un horario corrido de 8 a 3 de la tarde. Ok, excelente. Maestra Janet, muchísimas gracias nuevamente por haberse tomado el tiempo, porque ustedes siguen trabajando y darnos la entrevista. Así es. Debido a esta situación, pues nosotros seguimos trabajando, ¿no? Con todas estas plataformas y herramientas que nos permiten tener esa conectividad con nuestros estudiantes, con los docentes, con el personal administrativo, e inclusive para llevar a cabo sesiones como esta. No, el trabajo no para y seguimos dando continuidad en CETIS Universidad con la misma calidad que lo representa. Excelente. Pues muchísimas gracias, maestra Janet Murillo, directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad. Nosotros nos despedimos. Provecho ahí en casita si usted está comiendo. Hasta la próxima. Gracias, compañera. Gracias, Pati, por esta entrevista. Y de esta manera vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más noticias locales. Gracias, Pati.